Hola, ¿qué tal familia? ¡Janes de fútbol! Bienvenidos al canal. Nueva evolución. Vamos a mirar aquí las mejores opciones de esta nueva evolución que a mí me parece muy interesante. Carrilero de triple amenaza, de esta nueva promo, triple threat, triple amenaza. Que hemos tenido un poquito de debate en directo, debate del bueno, obviamente. Había quizá división de opiniones. Hay gente que no le parecía tan gorda esta evolución. Es cierto que no es una evolución tochísima. Hay que tener en cuenta que es una evolución gratis. Primer punto importante que hay que comentar. Es una evolución gratis. Pero yo creo que para ser precisamente es una evolución gratis no está nada mal tened en cuenta que esto es para un lateral. Alguien que puedo dejar, como veis ahí abajo a la derecha, de lateral diestro. Y es un más 5 de ritmo, más 5 de pase, más 5 de físico. Y luego verdad que en defensa y en regate solo es más 3. Pero un más 5 de ritmo está muy bien. Con más 5 de pase y más 5 de físico. Yo creo que la evolución para ser gratis está muy bien. Y hay cartas que se pueden quedar interesantes de verdad. Entonces bueno, ahora miraremos una selección. He estado preguntando también, hemos estado haciendo un poquito de sondeo por parte del chat. Un poquito de feedback. La gente me ha ido comentando diferentes cartas que se pueden quedar bien. Vamos a mirar aquí un poco lo que tenemos en el club. A ver, yo de entrada tengo que decir que como abuelonchos, y me lo voy a quitar rápido de encima el tema, vamos a hacer a de silvestri. ¿Por qué? Porque es una carta que ya tenemos previamente evolucionada. Esto es muy importante. Ya lo tenemos previamente evolucionado. Y entonces a nosotros se nos quedaría un de silvestri. Que mide 1,86. Un requisito importante que piden en esta Evo es que no puede ser central el jugador. Pero es que este tío, aunque no pueda ser central por posición alternativa, pero mide 1,86. Ratio defensivo alto. Y fijaos en el físico. Con 1,86. 1,86. 94 de fuerza. 96 de salto. Esta es una carta que se queda yo creo que muy, pero que muy bien como central. Para cambiarlo minuto 1 me refiero a central. Con playstyle leñero también. O sea, cuidado con esta carta. Cuidado con esta carta. Nosotros vamos a hacer yo creo que a de silvestri como abueloncho. Pero bueno, insisto. Pues mira, aquí opciones interesantes. Pues mira, está más Rawi por ejemplo. Seguiría una cartita que no está nada mal. Con un buen ritmo. Es verdad que hay otras opciones que me gustan más que más Rawi. Pero bueno, para quien necesite los links Bayer de Múnich y tal. No lo veo mal del todo. La lástima es que estas cosas no se puedan repetir. Porque entonces a lo mejor podríamos hacer cartas así para Ultimate Morocco. O lo que sea. Entonces bueno, más Rawi por ahí. Una opción interesante. Voy a mirar solamente los que tengo en el club Calabria. Esa es una opción que para Serie A y del Milan, pues a lo mejor te puede interesar. Insisto. Esta es una carta gratis. Esta evolución es gratis. Entonces coño, si te hace falta justo un lateral de la Serie A y no tienes ni una moneda. Pues te puede hacer el apaño este Calabria. Es verdad que le falta un poquito de fuerza y tal. Algunas cosillas le faltan, pero te puede hacer el servicio, ¿no? Teniendo en cuenta además de los números del más 5 en ritmo físico y pase, que le metemos playstyle implacable, que es el de cansarte menos, pase incisivo, que es el pase al espacio y primer toque. O sea, son playstyles que para el lateral creo que están muy bien. Bien, Klaus, este no lo veo tan interesante porque tiene una carta que es la de roto de knockouts, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a gastar la evolución aquí? Pero bueno, es verdad que no es malo del todo tampoco. Klaus sabemos que siempre funciona muy bien en los últimos años. Pedro Porro, carta interesante. ¿Veis? Ya le metes ahí el ritmo en 87 a cartas como esta. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Esto hace que se conviertan en utilizables muchos jugadores, ¿eh? Sí. Ahora miraremos también propuestas del chat, ¿vale? Aquí de la comunidad. Diego Adalote es también de las propuestas más populares. A mí este quizá no me convence tanto como se queda. Es verdad que es un lateral un poquito más físico, ¿vale? Tiene el físico más arriba. Mide un 84, doble 4, alto, alto. No está mal, no está mal del todo. No está mal, la verdad que no está mal tampoco Adalote. Links del United, Portugal, no está mal del todo. Aquí una opción que había también era Jesús Navas, que alguien me ha dicho Jesús Navas. Lo que pasa es que Jesús Navas personalmente prefiere esperar una oportunidad de subirlo más. Porque sería solamente una mejora de más 3. Es verdad que se queda interesante Jesúsito Navas. Se queda rápido, con un poco más de físico, con mejor defensa, ¿eh? Pero bueno, Jesús Navas tendrá carta de promo casi seguro en algún momento del año. Entonces prefiero tirar por de silvestre, ¿no? Traoré, esta es otra opción muy popular que mucha gente estaba proponiendo. Amar y Traoré de la Real. Bien, buena carta, buena carta. A ver, no son cartas top, insisto, pero... Y aquí no sé si teníamos alguno más. Bacu. No sé qué tal se quedará. ¿Y Menieres Abueloncho? No, todavía no. Además se queda el ritmo muy cortito. Bueno, genios, esto por aquí. Esto en cuanto a cartas que tengo yo en el club. Ahora, importante, aquí. La tabla resumen, ¿vale? Aquí está, aquí está la... Aquí está la evolución, ¿vale? Carrerero de triple amenaza. Entonces, aquí ves el resumen, ¿vale? Sube más 3 en general, 5 en pase, ritmo. Defensa, más 3. Dribbling, más 3. Estos tres playstalls que hemos comentado. Estos son los requisitos. El más importante es que no se puede utilizar como central. O sea, si la carta... Por ejemplo, había alguien que había dicho Dimarco. Bueno, pues Dimarco se queda afuera precisamente porque puede jugar como central. Y aquí tenemos algunas de las cartas más populares. La verdad que aquí hay opciones muy interesantes. Mira, tenemos por ejemplo uno que no viene aquí entre estos tres. Que es de las opciones que más le está gustando a la comunidad. Es Danfries. Cuidado con Danfries porque no tiene posición alternativa central. Pero mide 1,88. Y tiene playstiles. Tiene ahí unos cuantos playstiles. Tiene, por ejemplo, bloqueo. ¿Vale? Entonces, con la evolución... Se te quedaría un Danfries con muy buen ritmo. Muy, pero que muy buen ritmo. Un físico increíble. 94 de físico. Y le falta un poquito de defensa. Este Danfries le pone sombra. O sea, a este tío le pone sombra. Y se te queda, vamos, una carta muy bestia. Sobre todo en físico. Una carta muy bestia físicamente. Esta es una de las opciones más interesantes para mucha gente. Luego, opciones por aquí. One B. Saka. ¿Vale? Que con esta evolución, pues fijaos la mejora que tiene. Se te queda ya con 88 de ritmo. Se te queda... Vamos a ponerlo aquí un poquito más abajo. Se te queda con el físico ya en torno a... Lo bueno que tiene One B. Saka son los play styles. En este caso, ¿vale? Claro, tiene play style plus entrada. Y luego tiene anticipación y bloqueo. Que no es plus... Los play styles de One B. Saka pueden marcar la diferencia. Esta carta no es mala opción. No vale nada se ha desinflado el precio porque la gente había invertido en él. Quizá pensando que la evolución sería algo más espectacular. Reerson. Esto es una carta de centuriones. Que se puede evolucionar. Cuidado, cuidado. Esto está pasando mucho este año. Cartas de promo. ¿Vale? Esta carta se quedaría así. Esto es el centurión de 84. Evolucionándolo. Con esta mejora gratis. Con esta evo gratis. Se queda muy bien, ¿eh? Con 92 de físico y tal. Este, por ejemplo, también con estilo química sombra. Se queda estupendo. Una carta muy versátil. Nivel Danfries, ¿eh? Nivel Danfries. Con ratio defensivo alto. Bundesliga. 4 en pierna mala. No está mal, ¿eh? No lo veo nada mal, ¿eh? No lo veo nada mal para un lateral distro de la Bundesliga, ¿eh? No está mal este Reerson, ¿eh? Noruego. Imagínate que necesitas un link con Haaland. Esto de las evoluciones, lo hemos comentado ya en más ocasiones, es una cosa a veces un poco situacional. A lo mejor a ti te ha tocado Haaland, intransferible, y tienes buenas cartas de la Bundesliga, y dices, coño, ¿cómo lo hago? Bueno, pues a lo mejor este tío te puede resolver la papeleta, teniendo en cuenta que es una evolución gratis, ¿vale? Y luego la otra opción así, popular, sería, una de las populares sería Dani Carvajal, ¿vale? Que se podría mejorar a esto. Carvajal que igualmente ha tenido carta de triple amenaza. O sea, es de cojones esto porque ha tenido carta de triple amenaza. Que es verdad que tiene mucho más tiro, pero en las stats importantes para un lateral no hay muchas diferencias. O sea, tiene mucho más tiro. La carta de Carvajal de la promo tiene mucho más tiro, pero en cuanto a defensa, físico, ritmo y tal, es lo mismo. Es una carta prácticamente idéntica. Y en este caso esta carta es gratis, ¿no? Buena opción también, buena opción también, ¿por qué no decirlo, ¿vale? Aquí, bueno, también hay algunas cartas interesantes. Aquí hay que tener cuidado porque hay ciertas cartas que ya necesitan de una doble evolución. Por ejemplo, cartas como esta, ¿vale? Maitland Niles, ¿vale? Inglés, Olimpí de Lyon, dices tal, qué interesante. Claro, pero tendrías que haber hecho ya esta evolución, que creo que es la que yo le hice a The Silvestri. Este más nueve, desde plata. Entonces, cuidado con estas evoluciones porque dices, hostia, estas cartas tan populares tienen buena pinta. Ya, pero es que tendrías que haberle hecho ya previamente otra evolución. Yo creo que aquí lo interesante es cuando miramos cartas que de una te las puedes comprar y evolucionar. Luego ya que tengas una doble o una triple evolución de por medio, eso ya dependerá de lo que cada uno haya elegido, ¿no? Pero bueno, sí, esto lo comentamos aquí. Este es otro ejemplo. Holic, que se queda una carta interesante. Alguien la voy a recomendar por ahí. Números completos y tal, pero lo mismo. Tienes que haber hecho previamente unas evoluciones. Otro de los que se había comentado es Barrenechea. Que en este caso Barrenechea es para jugarlo en ataque. Porque fíjate que tiene 27 de defensa, no tiene nada. Pero una de las posiciones alternativas es lateral-diestro. Por eso aplica para la evolución. Nuevamente se le podría haber hecho una evolución previa, que es un más 10. Esta creo que es la que yo le hice a Naní. Bueno, la que le estoy haciendo todavía a Naní. Entonces, con esa evolución combinada con esta, se te queda un Barrenechea de 87. Que la verdad es que se te queda una carta rápida, con buen tiro, con buenísima movilidad. Que quizá le falla un poquito el pase. Pero es una carta que a lo mejor alguien que quiera un equipo de la Real Sociedad, pues ahí lo tienes. Pero si esto son cartas que ya necesitan de una evolución previa. Entonces esto ya, las posibilidades son mucho más complejas porque ya cada uno tendrá lo que tenga. Entonces ahora yo no te puedo recomendar a este tío porque a lo mejor ya ni puedes hacer la evolución que te estoy pidiendo. Es un ejemplo para que lo entendáis. Vamos entonces a cartas que sí que tienen. Caso también de Insaurralde. Exacto, exacto. Este es el mismo caso. Una carta que ya le tendrías que haber hecho una evolución previa. Entonces, por ejemplo, mira, aquí por ejemplo, una chica de la Bundesliga, Linx Múnich, Bayern de Múnich, doble banda. O sea, lateral, zurda y diestra. Pues por ejemplo, esta carta se puede quedar bien con la evolución. Se puede quedar una carta bastante decente para quien quiera un equipo femenino o lo que sea. Pues se queda bien. Otra de las cartas que no está nada mal, esta la recomendaban de hecho en la portada de la Evo, Carpenter. Bien, Olympia de León, los números no están mal. Siempre tened en cuenta, por ejemplo, cuando son chicas, tened en cuenta que a nivel estatura es un factor importante porque luego penaliza mucho. Pero bueno, si es para jugar como lateral, al revés. En lugar de penalizarte, bonifica, ¿no? Cuidado con esta carta. Aursnes, este es del Benfica. Esto es un MC, pero tiene posición alternativa. Una de las posiciones que tienes, lateral, diestro. Entonces, este IF, con la evolución, sería un link con el Fideo, una carta que muchos me habéis comentado. Y la verdad que se queda muy completo. Muy completo este Aurn. Es alto, 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 en ratios de trabajo. Muy buena salida de balón. O sea, tiene buen pase corto y largo. Buena movilidad, defensa, que ya está decente. Gran físico, con lo cual esto es un estilo química sombra, clarísimo. Y box to box. Lo mismo. Si necesitas un link noruego, pues tienes la opción de Reerson. A lo mejor este te gusta más. La verdad que esta carta es interesante, ¿eh? Esta carta es interesante. Nosotros tenemos además al Fideo, a Di María. Esta carta es interesante. La verdad que no está nada mal. Otra buena opción sería la de Lucas. Lo digo para quien quiera hacerlo por, ¿eh? Por completarlo y tal. ¿Cuándo cumple los 33 Lucas? En julio. Falta mucho. No es una opción. No es una opción. Vale. Este es el que estamos buscando. Carrilero. Ahí está. Pues se te queda un Lucas ya rapidito, ¿no? Con estilo química sombra y tal. Se te queda el ritmo muy arriba. Números más o menos completos. Le falta un poquito de fuerza. Pero por lo demás, buena movilidad. Buen pase. Defensa correcta con sombra. Son varias opciones. La verdad que no están mal. Voy a poner también ahora varios de golpe que me ha recomendado la comunidad. Bueno, pues algunas más, como digo, que ha recomendado la comunidad en directo. Hemos tenido un poquito de feedback y he ido apuntando. Entonces, Nelson Semedo. Esta es una carta que aplica para la evolución. Se quedaría con un ritmo correcto. El físico no está mal. Realmente, aquí este incluso, aunque le pusiera sombra, se quedaría un poco corto en defensa. Probablemente, ¿no? Pero bueno, es una carta que a lo mejor a alguien le hace gracia. Con lo cual, esto es lo que era Semedo de oro hace dos o tres años. O sea, bueno, sí. Puede estar bien. Emerson Royal. Este para un lateral un poquito más físico. Aquí lo que se queda corto quizá es un poco el ritmo también, ¿no? Es una carta que es más o menos completo, más o menos decente, buen físico, tal cual. Pero se queda corto, ¿no? Es verdad que el link, pues es brasileiro y, bueno, pues está bien, ¿no? Premier brasileño. Luego, ha habido gente que ha propuesto, tres o cuatro personas han propuesto a Serginho Dest. Que es verdad que se queda rápido. Defensivamente tendría muchos problemas. Pero para mí el problema de Dest es que tiene esta versión. Tiene versión rotu de knockout. Entonces, no tenía ya tanto sentido meterle una evolución cuando hay una carta. ¿Qué cuánto vale la carta esta? ¿Qué vale? Descarte o casi descarte. Vale 10k, ¿sabes? O sea, es una carta bastante mejor. Pero bueno, lo comentamos por ahí también. Gonzalo Montiel, que también se ha comentado. Por ejemplo, esta carta no se queda mal. Esta carta me gusta un poquito más. Tiene 99 de estamina, buena movilidad. Le falla un poquito la salida, pero bueno, de balón me refiero. Pero es verdad que esta carta, por ejemplo, con ancla o sombra, quizás un poquito mejor. Además son links argentinos. Este podría estar un poquitín más decente. Por aquello de ser también Premier League argentino, por los links que te pueden hacer falta. Hay opciones que me gustan mucho más de lo que ya hemos estado comentando. Sinceramente, para hacerme un lateral de la Premier me hago a One Bisaca. Sinceramente, ¿vale? Y luego aquí dos casos que se han comentado, pero de doble evolución. Por ejemplo, alguien decía, para mi equipo de México, Julián Araujo. Ya, pero claro, aquí tienes que haber hecho también previamente el mismo caso que mío con The Silvestri. ¿Vale? Es verdad que la carta se queda muy bonita. Con buen ritmo, con un físico interesante, con estamina, con agresividad. Le falta un poco de fuerza. Pero bueno, estilo química ancla. Puedes ahí corregir un poco. Pero es lo que digo. Aquí ya tienes que haber hecho previamente el compromiso de otra evolución. ¿No? En el mismo caso también alguien cita Daniel Bass. Pero a Daniel Bass tienes que haberle hecho varias evoluciones. Se han comentado cartas como, por ejemplo, Sabalí, Kevin del Celta, Couto de Plata del Girona. Pero todas estas cartas las he estado mirando y creo que son incluso menos interesantes que muchos de los que hemos puesto por aquí. ¿Vale? Y nada, pues aquí tenemos la foto general. Aquí hay muchas más cartas todavía. Alguna chica por ahí como Torrent. He estado mirando. He estado mirando varias cartas, pero es que no hay muchas opciones. Y ya veo que como abuelonchos en esta ocasión es que ni vamos a complicárnosla porque es que vamos a hacer la de De Silvestri. Que creo que es una evolución. Y ya volvemos aquí al juego para despedir. Creo que es una evolución completamente única esta de De Silvestri. Es italiano. Y yo creo que es un tío que puede jugar con nosotros en varias posiciones, además. Este yo creo que puede jugar en varias posiciones. Pues tiene 87 en centro. Entonces también puedes poner a lo mejor ahí un medio derecha físico. De momento no estamos explotando mucho esa opción. Pero a lo mejor luego más adelante me pongo a jugar 4-2-3-1 y nos entra en el equipo esta carta. Con Gattuso, con Chiellini, con el Dioni y toda la tropa italiana que tenemos. Y entonces andiamo, 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 andiamo. Entonces yo creo que vamos a ir con De Silvestri. Yo creo que sí, me parece una evolución muy interesante. Que como digo no va a tener prácticamente nadie. Los links son buenos. Italianos, Serie A. O sea que no hay mucho fallo tampoco. O sea que no hay mucho fallo, ¿vale? Así que nada. Estas son las opciones que yo entiendo que son más interesantes. No es una evo espectacular en cuanto a que no hay ninguna carta que vaya a romper el juego. Pero coño, es que es una evolución gratis. Y esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Así que trabajamos aquí un pequeño vídeo para comentar con vosotros las mejores opciones de esta evolución. En mi opinión y en la opinión de nuestra comunidad. Así que nada, mañana nos vemos aquí con más material, ¿vale? Cuidaos. Abrazos.